Oye mami, si soya de chieche tengo, pa'l bautizo de María Contáctame los vermentos, pero las tapas están escondidas Ay, dame las tapas, mi negra, ay, tapa la olla, mi amor Ay, dame las tapas, mi vida, pasa pa' la chieche, mi amor Oye, nos vemos en el carnaval de Barranquilla Las tapas están en el suelo, se van a ensuciar las alas Ahora me pide, mi negra, que las lave con jabón de bola y mi vida Ay, dame las tapas, mi amor, pasa pa' la chieche, mi vida Ay, dame las tapas, mi cielo, pasa pa' la chieche, mi amor Oye, Orlando Rincón, nos vemos en Cartagena En el 11 de noviembre Mi negra, ten en la chieche, te dio una para un ratón Pa'l bautizo de María, no tiene la tapa, compro el ron y mi vida Ay, dame las tapas, mi negra, ay, dame las tapas, mi amor Ay, dame las tapas, mi vida, pasa pa' la chieche, mi amor Oye, Orlando Rincón, espérame en Cincelejo Y Montería, y allá es...